¿Qué es el texto no religioso sobre la religión? ¿Qué es el texto no religioso sobre la religión? La indagación hoy es mucho más personal, es mucho más exigente con el propio individuo, lo que hace que la lectura, que la búsqueda en el ensayo, en el texto clásico sobre religiones, sea mucho más urgente hoy que ayer. En Fragmenta cuidamos mucho el rigor de los libros, tanto su contenido como también la parte gráfica, el libro como objeto. Nuestros libros tienen un acabado, las cubiertas tienen un acabado mate, todas ellas tienen solapa, porque aunque sea el formato pequeño, que podría parecer que son libros de bolsillo, de hecho no lo son, porque el libro está hecho para que dure. Siempre usamos en la colección de fragmentos un fondo de color blanco y un color, un pantone que hace la contracubierta, el lomo y avanza sobre la cubierta. En esta banda vertical que de alguna manera es la marca de fragmenta. Y por dentro pues escogemos una familia de fuentes clásicas, la Dob Garamón, que es del siglo XVI, pero que fue rediseñada en el año 89 por la casa Dob y que de alguna manera da una imagen muy limpia, muy moderna y a la vez clásica. Y todo lo cuidamos, el interlineado, las versalitas, las espaciamos un poco, los números desalverianos, que son aquellos que suben y bajan y de alguna manera acompañan las letras. En fin, intentamos cuidar todos los detalles para que el libro, que el contenido, que el mensaje del autor llegue de la mejor manera posible a sus lectores. En las actuales sociedades de la información, el alud de informaciones, de textos, de mensajes que nos llegan es enorme. De alguna forma la tarea del editor está en ser un criterio, ser un criterio de credibilidad, ser un criterio de calidad, de rigor. El editor escoge de la multitud de manuscritos que le llegan, de propuestas que se le hacen, escoge aquellos textos que cree que merecen la pena ser leídos. El lector, finalmente, al leer un libro, ha hecho una inversión económica y de tiempo para leer un libro y el lector merece un respeto y, por tanto, merece que lo que se le pone en las manos valga la pena. Lo que nosotros intentamos es publicar libros de una gran calidad, de un enorme rigor y de un interés que esté fuera de cualquier duda. Desde que llega el manuscrito a la editorial hasta que aparece el libro editado, hay todo un proceso de edición que consiste en una revisión ortotipográfica de estilo del manuscrito. Y esta fase de edición, en Fragmenta, la hacemos siempre en diálogo constante con el autor. Cualquier sugerencia, cualquier aportación del autor es tenida en cuenta y procuramos que este diálogo llegue incluso hasta decidir qué cubierta, qué ilustración, qué color. Por este diálogo, una vez la obra está editada, se traslada también a nuestros lectores a través de nuestro boletín electrónico que enviamos más o menos una vez al mes a todos nuestros suscriptores, a través de nuestra página en Facebook y con estos medios que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance, conseguimos establecer un diálogo también con los lectores y que ellos puedan participar también de la obra que hemos editado. Se ha dado el caso incluso una vez hicimos una consulta entre nuestros seguidores en Facebook para que nos comentaran qué cubierta les parecía mejor, entre dos que les sugeríamos y en todo caso lo que procuramos siempre es que la obra al final sea patrimonio de todos. Creemos que cada libro se merece una fiesta. El autor ha pasado meses, años trabajando, investigando un tema y llega el momento de publicarlo y se va a celebrar este momento. A la medida de lo posible, procuramos que cada libro se presente por lo menos una vez en público. En este acto invitamos gente que a la idea del libro, especialistas o no en el tema, a compartir lo que le ha sugerido este libro. Escuchamos al autor también, sus historias, el proceso de elaboración del libro y procuramos que haya una parte artística. Puede ser la flauta ney, puede ser la danza de los derviches, puede ser sencillamente una lectura de poemas, un recital con música o no. Hacemos un vídeo normalmente de nuestras presentaciones que lo colgamos en nuestra web, lo colgamos en Facebook, en Youtube. De alguna manera procuramos que este momento pueda ser vivido también, compartido con la gente que no haya podido estar presente. Y de alguna manera que este debate, que este grande diálogo puede extenderse a quien quiera.